Hola, buenas, ¿qué tal? Ya estoy aquí. Bueno, yo soy Joana de Experienciar y básicamente me dedico a crear planes y formaciones de networking para emprendedores para hacer crecer su negocio. ¿Cómo? Pues facilitando a los emprendedores que creen su red de contactos y que les permita impulsar su negocio hasta donde siempre han querido. Bueno, hoy te voy a contar básicamente qué es la cena Mastermind Networking, que se compone de tres partes y te voy a contar realmente qué se viven esas cenas y por qué la gente se apunta y le encanta, ¿vale? Muchos de vosotros me preguntan, pero Joana, ¿qué hacéis exactamente? Porque es que hablas de cosas que no sé muy bien qué es. Bueno, pues hoy te lo voy a contar todo. Antes de las cenas, o sea, la gente se anuncia la cena, la gente se apunta y antes de la cena yo ya les mando deberes. Es decir, la cena empieza antes de la cena. Les pido dos cosas, que traigan su objetivo de networking y una inquietud empresarial que quieran resolver. Una vez tienen sus deberes hechos, llegan a la cena. Llegan a la cena, todos llegan pues tímidos, rígidos, no sé qué hacer, no sé qué decir... Pues lo que nos pasa a todos cuando llegamos a un sitio que no conocemos a nadie, que nos da vergüenza. Yo creo que hay muy poca gente que sea súper social, que le dé igual las cosas, que no tenga vergüenza. En general yo creo que todos tenemos vergüenza. Y desde ese punto es el punto que yo he trabajado como introvertida y despistada que soy para que la persona que viene a mis cenas lo tenga fácil. Es decir, que no pase el trance que se tiene que pasar y facilitárselo de tal manera que creemos sinercias y lazos entre todos de manera fácil y natural. ¿Cómo hago esto? Pues tal cual entras por la puerta, trato de atenderte como si fueses un invitado a mi casa. Y trato de preguntarte por tus cosas y demás. Además de todo esto, lo que hago en la primera fase de la cena es mirar vuestro objetivo de networking, mirar de afinarlo lo máximo posible, daros consejos para afinarlo lo máximo para cuando empecemos la dinámica que esa frase o eso que hayas preparado, pues que sea certero y que con eso consigas lo máximo para tu objetivo. Entonces corrijo más o menos eso, afinamos, llegamos a un acuerdo, yo te sugiero, tú decides, tú retocas y empieza la cena. La primera parte es la parte de networking, porque lo que quiero es que se creen vínculos rápidamente y que os relajéis. Es tan importante estar relajado porque esto al final es trabajo pero es ocio. Yo quiero que sea una cena para conectar desconectando, ¿vale? Entonces, después de esto, hacemos la dinámica de networking, súper fácil, conseguís un montón de tarjetas muy fácil, os lo puedo asegurar, diciendo básicamente una frase. Y empezamos a cenar y a relajarnos ya del todo. La segunda fase es la parte del mastermind, donde cada uno de vosotros vais a venir con una inquietud que vais a decir a los demás y el resto os va a resolver esa inquietud con la información o la formación que tenga, que os la va a dar sin más para que resolváis esa inquietud empresarial. Imagínate, gente desconocida dándote ideas o dándote recursos para que tú resuelvas esa inquietud y que tu negocio pueda ir mejor. Es decir, pueden ser inquietudes de, mira, yo ya tengo tanto trabajo que es que no me queda tiempo, ¿cómo puedo esto hacerlo más grande o conseguir más dinero? O mira, yo últimamente no vendo, no sé qué estoy haciendo mal porque he cambiado esto o qué puedo cambiar para vender más. O mira, yo necesito reestructurar toda la web pero yo no tengo un programador web de confianza, ¿sabéis de alguno? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Qué le puedo pedir? Ese tipo de cosas que harías en un trabajo normal pero que nosotros normalmente que estamos trabajando solos no tenemos a quién recurrir o preguntar y demás. Pues de eso va, de crear comunidad, de crear lazos para ayudarnos unos a otros para conseguir lo que queremos. La tercera parte de la cena es la parte del ponente o invitado que trato de elegir a gente como muy inspiradora, que sepa mucho, que tenga una información práctica que puedes aplicar desde el día siguiente que acaba la cena y de esa manera puedas conseguir a lo que vamos, a vivir no solo bien sino muy bien de tu negocio. Entonces tienes estas tres partes, networking, mastermind y ponente, formación. Con lo cual imagínate cómo sales de esa cena. Bueno, me ha pasado que se han hecho las dos y media y nos han echado literalmente de donde estábamos porque seguíamos largando, largando, largando y aquí creándose risas, sinergias, colaboraciones y lo que surja. Me ha pasado que se han creado grupos de WhatsApp. De hecho, cada vez que termino la cena ya miedito me da porque es un grupo más de WhatsApp pero a la vez me encanta que se creen esas sinergias y ese buen rollete para seguir colaborando. Incluso ha pasado que se ha creado un viaje al norte para hacer surf. O sea, esto ya es la pera. O sea, independientemente del retiro que monta Experienciar ya se montan viajes paralelos y allá que vamos a hacer surf o a jugar al golf o lo que surja. O sea que básicamente esto es lo que te quería contar. Estas escenas, en mi opinión, están genial. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que me apasiona lo que hago y lo vivo y me dejo ahí el riñón para dar lo mejor y que saquéis lo mejor. Espero que te apuntes a una de estas escenas. Espero que te guste lo que te he contado y que si tienes oportunidad te vengas a una cena a experienciar Mastermind Networking. ¡Te espero!